Es tu piñan, lo engaña muy bien, lo toca suavecito, gol del Villarreal Pervije es tu piñan, pervije es tu piñan, tiene el apoyo del villano, doñadora a su mamá No por nada es el sobrino de Jorge Guau, se lantera a la izquierda siempre defendiendo el área Con mucha soltura se mueve en la cancha, la bala en el Ecuador, muchos le piden la rescuida Y pum, un tiro a un centro, para que el delantero te deje el gol adentro Y pum, otro centro, para que el delantero le deje el gol adentro No te le metas que la bala está violento, pervije es tu piñan pa'l buber si tiene talento No te le metas que la bala está violento, pervije es tu piñan pa'l buber si tiene talento Pervije es tu piñan, pervije es tu piñan, si lo manda a la izquierda el tipo te resolverá Pervije es tu piñan, pervije es tu piñan, tiene el apoyo del villano, doñadora a su mamá Pervije es tu piñan, pervije es tu piñan, si lo manda a la izquierda el tipo te resolverá Pervije es tu piñan, pervije es tu piñan, tiene el apoyo del villano, doñadora a su mamá La liga, cuatro, almerio, esas una, este marcador fue traído de la luna Mallorca, Granada, cuando se trata de marcar perví no se olvida de nada Doñador al igual que el luchador, apoyo incondicional a su hijo que adora Y por eso es muy humilde y no representa, jugador inagotable que asmeralda representa Doñador al igual que el luchador, apoyo incondicional a su hijo que adora Y por eso es muy humilde y no representa, jugador inagotable que asmeralda representa Pervíje es tu piñán, pervíje es tu piñán, si lo manda a la izquierda el tipo te resolverá Pervíje es tu piñán, pervíje es tu piñán, tiene el apoyo del villano, doñador a su mamá Pervíje es tu piñán, pervíje es tu piñán, si lo manda a la izquierda el tipo te resolverá Pervíje es tu piñán, pervíje es tu piñán, tiene el apoyo del villano, doñador a su mamá ¿Qué creyeron? Que no me iban a volver a escuchar Su pesadilla nuevamente J Andrews, no se olviden de mi nombre Pervíje es tu piñán, tiene el apoyo del villano, doñador a su mamá Romina García, esto es Explosive Music Pervíje es tu piñán, de todo corazón hermano J Andrews, Teino, el rey del marroneo, lo estamos rompiendo ¡Suscríbete al canal!